El comentario es que si, pese al éxito, somos tan pocos liberales es porque creo que mucha gente es muy gregaria y necesita ese sentimiento de pertenencia, ya sea a Cataluña, a España o a lo que le metan en la televisión o en su familia. Entonces, no creo que sea tan poco consustancial al ser humano el hecho de querer pertenecer a algo. De hecho, creo que lo raro es ser liberal. Y es poco evolutivo porque siempre hemos sobrevivido gracias a la tribu y gracias a comunidades que nos han proveído en situaciones de dificultad. Y ahora el liberalismo es algo antinatural, aunque lo seamos aquí la mayoría o prácticamente todos. Buenas. Quería primero hacer un comentario y luego una pregunta. Que como comentario, se tiende a pensar que han prosperado los imperios y que han prosperado los estados y los ejércitos grandes pero porque realmente se puede hacer más literatura sobre ellos y nos acaban explicando la historia de forma simple con tres o cuatro jugadores y ya está. Nadie escribe un montón de literatura sobre 100.000 personas que estaban a lo suyo en campos de cultivo y sin más. O sea, sabemos de Egipto, sabemos de Gengis Khan, pero porque hace cosas que vale la pena escribir sobre ello. No porque sea más próspero ni otro motivo más. Digo yo, que eso era lo primero que había comentado él. Que el sentimiento de pertenencia era algo natural porque llegaban a más la gente que se unía y se estructuraba así. Y considero que no lo veo muy claro porque, por ejemplo, Alemania antes de unificarse tenía un crecimiento muy bueno y luego se unificó y fue un desastre. Bueno, fue un desastre que montó dos guerras mundiales. Sí, sí. Un desastre sobre los demás. Y luego la pregunta sería si necesariamente tiene que ser malo el nacionalismo si lo que va a hacer es descentralizar. O sea, si tenemos un nacionalismo catalán que lo que quiere es quitar el poder central y hacer más competencia fiscal o con otro estado, aunque los motivos sean nacionalistas, como por ejemplo el Brexit, que había muchísimo nacionalismo en el salirse de la Unión Europea, pero bueno, que puede beneficiar descentralizando. Pues eso digo, aunque sea por motivos nacionalistas, la descentralización no puede ser incluso buena. Sí, siempre es buena, claro. Aunque sea apelando al sentimiento nacional y para montar un estado-nación. Siempre hay una parte que se va a beneficiar. No sé si somos conscientes de la cantidad de empresas catalanas que se han ido a Madrid. Nos hemos beneficiado mucho. Bueno, eso también más por inestabilidad y por mucho podemista. No, pero por lo que sea. Pero siempre hay una parte que se va a beneficiar. De toda cualquier manera siempre es bueno. Evidentemente, no sé, yo creo que es menos temible. El sueño de todo, el sueño nacionalista es la Unión Soviética. Un país gigantesco, una nación gigantesca. Me dirán que son internacionalistas. Sí, internacionalistas por los cojones internacionalistas. De hecho, eso es mentira, eso del internacionalismo socialista. Nunca ha existido y nunca existirá. Es imposible que exista. Es que ellos en vez de imperialismo le llaman internacionalismo. Sí, al imperialismo le llaman internacionalismo. Pero vamos, es imposible. Necesitan siempre tirar de la nación. De hecho, en España los nacionalismos periféricos son básicamente izquierdas. Curiosamente. No tan curiosamente. Eso es lo lógico. Lo raro es que en España la derecha sea tan nacionalista española cuando no debería serlo. Sí, sí. Es decir, en cualquier país nacionalista al estilo antiguo, quiero decir. Los partidos conservadores y liberales suelen ser muy federalistas. Temen del Estado grande. En Suiza los más federalistas, los más cantonalistas son los liberales y los conservadores. En Estados Unidos, los más federalistas, los que más defienden las prerrogativas de los estados son los republicanos. Por lo que tengo entendido, el sector más conservador de los ingleses proponía incluso deshacerse de las colonias. No las que ni las querían, porque no salían... No salían a cuenta. No salían a cuenta nada. No sé, bueno, lo que pasa es que la mayor parte sois muy jóvenes y no os acordaréis. Pero hace muchos años, cuando yo era niño, había un partido que se llamaba Fuerza Nueva. Y, bueno, los que tengáis miedo, os acordáis. Yo era pequeño, yo recuerdo verles por la calle Serrano en Madrid con unas boinas rojas que iban. Bueno, pues esto os decía, el que lo llevaba se llamaba Ola Espiñar, que murió hace un par de años. Es un tipo que hablaba muy bien, una muy buena oratoria. Y este decía, preferimos España antes roja que rota. Antes roja que rota. No, 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 antes rota que roja. Cualquier cosa, porque... Vamos, roja, antes rota que azul. Antes rota que... Roto el Estado, porque él hablaba de España en sentido estatal. Lo demás no vas a poderlo cambiar. Es decir, o vas a poderlo cambiar, tú vas a poder modificar pautas culturales y lingüísticas, pero después de un esfuerzo gigantesco y varias generaciones. Pero así de primeras, es imposible. A ti te pueden decir que, yo que sé, que somos chinos, pero bueno, a lo mejor si nos someten a una ingeniería brutal durante tres generaciones, pues sí, dentro de cien años nuestros nietos eran chinos. Hoy hablarán en chino, pero vamos, después de unos sufrimientos tremendos. Pero de entrada no. Te pueden cambiar el pasaporte, pero lo otro no. No. La nación, la verdadera, la genuína nación, es decir, ese conjunto difuso de pautas lingüísticas, culturales, religiosas, tal, no está al alcance de los políticos, de los ingenieros. De primeras no puede, por eso necesitan apropiarse de ellas. Y utilizarlas, y sistematizarlas, y ordenarlas, y crear la lista del español perfecto, del francés perfecto, etc.